Alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas A esa nación, liberación, ahí se siente la presencia del Señor A esa nación, liberación, ahí se siente la presencia del Señor A esa nación, liberación, ahí se siente la presencia del Señor Alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas La nación, liberación, ahí se siente la presencia del Señor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!